¿Qué es la rotoscopia? Esta animación, quiero ser Sincero con ustedes, o sea, me imagino que la vi en algún tipo de película animada Pero no la reconocí, o sea, no reconocí el efecto Hasta que vi el famoso video de Aja, ahí está Por ejemplo, hice una captura de una partecita del video De este famoso grupo novego, en donde creo que enloqueció al mundo Con su canción, en esa época, año 85, ¿sí? Y con este increíble video que fue hecho a mano Con esta técnica tan, tan antigua como la rotoscopia Uno piensa que esto es nuevo, de hecho les voy a mostrar cosas nuevas Que han salido en rotoscopia, es una técnica que hasta el día de hoy Se sigo usando con bastante éxito Que es una técnica reciente, pero no, es una técnica que ya tiene sus años De hecho, encontré este gráfico Que data desde cuando se patentó la técnica de la rotoscopia Por David Fletcher en el año 1914 Hace más de 100 años ya había gente haciendo rotoscopia Increíble Que consiste entonces en hacer un dibujo manual De un personaje cuadro a cuadro Que se toma de una película O sea, tú grabas algo en formato de video Luego lo abres Bueno, en este caso le digo abrir Porque yo utilizo programas gráficos Y lo calcas, vas calcando encima con Digamos, con alguna de las herramientas Y ya les voy a enseñar cómo se hace eso en Photoshop ¿Cómo se hacía antes? Se proyectaba sobre un papel La película, de hecho ahí está el ejemplo, el dibujito Y en ese papel, al proyectarse se podía calcar Y calcaba la secuencia Entonces avanzaba un cuadro y dibujaba otra imagen Y así podían hacer dibujos animados Increíble lo de la rotoscopia Entonces de esta forma obtenemos una figura Que se puede mover de forma bastante natural Porque nos basamos en personajes reales Y nos puede ayudar mucho con la animación No solamente de personajes Que también de objetos Yo les voy a mostrar esta rotoscopia Que encontré Que me parece muy simpática De un proyecto que se llama Lemonada Que ya la encontré en Youtube Para que se los voy a mostrar Un poco de historia Entonces la rotoscopia data de hace Principio del siglo XX O sea, más de 100 años ya tiene Michael Fleischer fue quien tuvo Por primera vez la idea de filmar actores reales Entre la cámara Y luego usar sus movimientos Para dibujarlos Para crear dibujos perfectos de animación Y así se ahorraba bastante trabajo Porque dibujarlo desde cero Siempre cuesta más Y no son tan precisos Así que los movimientos se ven más naturales Y acá va el dato de vital importancia Walt Disney En sus estudios del año 30 Adopta esta técnica de animación Fleischer ya tenía un estudio de animación Y copia Obviamente vamos a decirles esto Copia esa técnica Y lo lleva a sus películas Que lo hicieron famoso Como Blancanielos Y un sinfín de otras películas Así que Quiero contarles Quiero comentarles Que Las películas de Walt Disney Están basadas en personajes Personas reales Que actuaron Frente a una cámara Y luego fueron redibujados Para calcar sus movimientos Y lo usarían En muchas Muchas de sus películas El día de hoy Se sigue usando Sí Yo he visto proyectos Por ejemplo Les voy a mostrar uno De Ken Uri Que es un corto animado Increíble Ahora No sé qué tan Qué tan dibujo sea O sea Qué tanto se dibujó O se utilizó algún filtro No tengo esa información Filtro me refiero Que se grabó Y después Se hizo alguna aplicación En algún programa Como After Effects O Premiere No sé Para dejarlo Como un efecto de dibujo Pero se ve bastante bien Es muy interesante De hecho Hay una película Una serie en Netflix Que se llama Liberator Sobre la segunda guerra Que está increíble Esa sí Estuve revisando Se hizo con Con esta técnica De rotoscopia Que es una técnica Ya sabemos que es milenaria Ah Acá está Mira Rotoscopia y el cine No les quiero No les quiero Melhorar en la mañana Pero muchas de las películas Que nosotros vimos Están basadas en actores O sea Blanca y Neve Los siete anitos Los viajes de Gulliver La cenita La bella y la bestia Tom Y el señor Los anillos Que es una película Hay una versión Que se hizo En la década del 80 Que pasó sin pena Ni gloria La hizo Disney En donde Se grababan Los personajes Personas Reales Entonces Seres humanos Actores reales Y luego Sobre ellos Se dibujaba Por eso Se tenían Detalles muy realistas Y movimientos Muy fluidos Que al hacerlo Dibujo a dibujo ¿Cierto? Hubiera costado Más tiempo Se veían Bastante humanas Los movimientos De estas películas ¿Cierto? Y uno decía ¿Cómo lo grababan Ese movimiento De estos dibujos Animados? En fin Era básicamente Rotoscopia Bueno Ya les hablé Los clips musicales El video De Ajá Publicado En el año 85 Utiliza esta técnica De rotoscopia Para incorporar dibujos Sobre video real O imagen real Mike Patterson Fue el creador De la parte dibujada Del video De Tegumi Que tardó 16 semanas Varios meses 4 4 a casi 5 meses En dibujar Los 3000 fotogramas Pero valió la pena Y es video cortito Dura 4 minutos 3 minutos Y algo Casi 4 minutos Los temas Digamos De videocrypt Duraban eso Menos de 4 minutos 3 minutos y medio Probablemente dure la canción Y Y en eso Creo más de 3000 dibujos Ustedes han visto Que los dibujos Son bastante simples Son como sketch Así que Una Un Un video Que hasta el día de hoy Llama la atención Me gusta mucho Obviamente La canción Se ha vuelto Atemporal Y es muy Muy interesante La técnica Que utilizaban ellos Ya les conté Que para mi Fue la primera Experiencia De 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 saber Que algo Se había hecho Con esta técnica Ahí están Algunos fotogramas Que he capturado Que son Muy el estilo sketch La dibujó Como a lápiz Muy rápido Aunque tiene sus detalles Ahí está Muy bien Vamos a A lo que quiero mostrarles Tengo acá Algunos videitos Rápidos Se los voy a mostrar Para que se hagan una idea Ahí está Esta es La película Del año 2006 Que tiene A Ken Uribe Y Robert Downey Jr Que es el Obviamente El famoso Iron Man Quiero mostrarles Un trocito De esto Está dibujado Está con la técnica De dibujo Y me da la impresión Me da la impresión Que hay algo De rotoscopio Pero también Hay algo De efectos Efectos Me refiero Con alguna aplicación Algo que hayan creado Voy a averiguar más Porque me quedó La duda No hay mucha información Acerca de esto De hecho Solamente hay Este trocito De película En YouTube Es como un trailer Y no hay más datos De este De este Ese es uno Quería mostrarles Este Está acá Este es el Limonar Que es más bien Una animación Lo que podemos hacer Nosotros en Photoshop Por ejemplo Que es muy lineal Es bastante simple Es un niño Que Hace un pequeño negocio Y se pueden ir a vender Limonadas En la salida De su casa Algo así Como una venta De garajes Y está hecho Con rotoscopia Es un corto Un corto animado Donde más se ve Esta técnica Es los cortos animados Esta es la película Que les contaba Bueno Y acá tenemos La canción Que ya les comentaba Cierto De El grupo Noruego A Han Cierto Con su video Mezcla de Dibujo Y película Vamos a avanzar Un poquito más Ahí está Fue furor En los 80 Hasta el día de hoy Hice una excelente canción Esta es la parte Que más llamaba La atención En aquellos tiempos Cómo pasaba el dibujo A persona real Y la gente Se pregunta Cómo hicieron eso Cómo lograron ese efecto Y pensar que era Dibujo a mano Bueno Ya les conté Ya les conté Un poco más Acerca de la historia Y la ortoscopia Ahora vamos A Photoshop Vamos a Photoshop Quiero mostrarles Lo que estaba haciendo Ahí estoy En Photoshop Quiero mostrarles Cómo se hace Porque yo estuve trabajando Ya algunas horas En esto Bastantes horas Y he logrado Apenas Cuatro segundos Y medio O sea No Creo que cinco segundos De animación Que se los voy a mostrar Ahora ¿Qué seleccioné? Seleccioné Les voy a mostrar primero El video Voy a cortar Un trocito de video De la película Del primer Iron Man Iron Man 1 Que es la clásica Cuando pelea con los terroristas Que es esta Cuando lo derriban Y se levanta Ahí está Molestísimo Porque lo han bajado Y le dispara El tanque le dispara Y él le devuelve El disparo Entonces Me gustó Esta escena Me gusta mucho Es bastante icónica Y de hecho Eso cuando va Sale caminándole A la espalda A la explosión Muy Muy de película Juliudense Entonces decidí Hacer este trocito En rotoscopia El trocito Que yo corté Son Aproximadamente Dieciocho segundos Yo dije Ya más o menos Con tres o cuatro días Estaré Terminándolo Pero en realidad Es bastante lento Y apenas He logrado Cinco segundos De dieciocho O sea Me faltan Todavía Trece segundos Más para terminar Y lo pienso Terminar Porque está Muy muy bueno Ahora Quiero mostrarles Cómo ha sido Mi trabajo Ahí está El dibujo de lápiz Tratado de hacerlo Lo más siempre posible Para ahorrar tiempo Y aún así Me he demorado bastante Ahí está Ese es el dibujo Hecho En photoshop Hasta ahí Hasta ahí Cinco segundos Y se pasan volando Y obviamente Que a mí me ha llevado Varios días O sea No de corrido Sino que Le he dado ciertas horas Después he hecho otra cosa Después he avanzado Otro poquito más Y así Ahí va de nuevo Entonces solamente Lo he dado a ver Cuando se levanta Y cuando lo enfoca De atrás Hasta ahí Quiero terminarlo A ver si lo termino Durante la semana Y lo voy a subir Obviamente Acá Al canal Ahora veamos Cómo hacemos esto Desde cero Porque aquí Yo le estoy mostrando Lo que yo ya he avanzado Ahora vamos desde cero Lo primero Bajarse un trocito de video Que no sea muy complejo Les sugiero Que no sea más de 10 segundos 8 o 10 segundos Porque hay que dedicarle tiempo Lamentablemente Es un proceso Podemos decir Una de las cosas En contra de esta técnica Que es un proceso Lento Muy lento Tienes que ir Cuadro a cuadro Yo traté de simplificarlo Lo más posible Si ustedes se fijan Son solamente líneas Líneas Ni siquiera he aplicado color ¿Cierto? Solamente las líneas principales De movimiento Y aún así Me ha llevado bastante tiempo ¿Vale? Son básicamente las líneas Pensaba aplicarle algo de color Pero, pero, pero Como ya les dije Ya estoy viendo que Es una empresa Que me va a tomar Demasiado tiempo Así que no me puedo dar el lujo De este minuto De dedicarle tanto Para hacerle tanto detalle Lo quiero terminar así Para tenerlo completo Y poder publicarlo Ahora Vamos Desde cero Voy a cerrar Porque este es el que yo ya tengo avanzado Y lo primero Lo primero es lo primero Primero Durante la semana pasada Cuando comenzamos La animación de Photoshop Yo les conté Que primero Se tiene que preparar El programa Para trabajar La animación ¿Cómo se hace? Desde el botón Superior de la derecha Que me permite cambiar Distintos espacios de trabajo Tenemos la opción Que se llama Movimiento También lo encontramos En el menú Ventana Espacio de trabajo Movimiento Lo podemos encontrar Tanto en el menú Como en el icono De la izquierda ¿Qué hace movimiento? Me reduce Las ventanas Los paneles Y coloca la más importante Que se llama Línea de tiempo En la parte de abajo Donde puedo ir trabajando Cuadro a cuadro Ahora Siguiente paso Crear un documento Como es un documento De video Voy a ir al menú Archivo nuevo Un poco de café Recordemos que en Photoshop Podemos escoger Distintos tipos De formatos Para crear Un diseño Desde ser Por ejemplo Formato de foto De impresión Obras de arte Web Para teléfono O todo lo que es móvil Y película y video Yo escogí Película y video Porque ya tiene El formato de película Y aquí está Full HD HD normal HD Común y corriente Y hay otros formatos Más 4K incluso Entonces voy a escoger El de 1280x70 Que es el formato HD Resolución 72 Obviamente Creas Ahí ya está Este es el formato De HD De toda la vida Para lo que es Película Televisión Videos de YouTube Lo que tú quieras Bien Siguiente paso Una vez que ya tengo El formato Que afortunadamente Photoshop ya lo trae Me tocaría Insertar el video Como les dije Yo me descargué Un trocito de video Y lo corté Con un programa De edición de video Para que sean 18 segundos Muy optimista Dije Voy a terminar Los 18 segundos Bueno Diego 5 segundos Todavía Ya les voy a contar Cuántos dibujos Tengo En 5 segundos El siguiente El siguiente paso Es cómo coloco Ese video Cómo coloco Ese trocito De video Muchos Pensarán O piensan Que es mediante El menú archivo Importar Pero en realidad Hay otro recorrido Hay otro sitio Por donde se puede colocar Normalmente Es en el menú capa O debería ser En el menú capa Capas de video Nueva capa de video Desde archivo Vamos acá Y vamos a buscar El video Que yo ya descargué Acá ahí está Es un trocito de video En MP4 Es el formato Y lo voy a abrir Y ahí está Automáticamente La línea de tiempo Se convirtió En una línea de tiempo De video Recuerden que Este iconito Que está en la parte inferior Este deslizador Me permite Darles una A la línea de tiempo Y ahí está 18 18 segundos Y lo puedo ver Con este Control de la línea de tiempo Esto es lo que yo Pensaba Terminar Por lo menos Hasta los 6 segundos Pero me quedé Los 5 Y ahí le disparan Le hace Esquiva El misil Y él le dispara También Y se da la vuelta Y se va caminando Con toda seguridad Porque el Tanque explota Ese trocito Épico Cortito Es el que yo quiero Hacer En Estoy haciendo Con la rotoscopia Ahora Ya tengo el video De muestra Mi siguiente paso Sería crear Una capa Para dibujar Para comenzar A dibujar Entonces Para crear una capa De dibujo No voy a crear Una capa Para cada dibujo Sino que voy a crear Una capa Para todo Esto sería Más o menos así En el menú capa Capas de video Nuevamente Nueva capa De video Vacía Esta técnica Es bien interesante Porque Ahí tiene que estar Cuadrada O sea Todos tienen que comenzar Al mismo Punto de inicio Porque No voy a crear Una capa Por cada dibujito Sino que Una capa Completa Única En donde van a estar Todos los dibujos Ok Entonces ya tengo Mi capa De dibujo Bueno El siguiente paso Es cambiar La velocidad De los fotogramas Normalmente En lo que es Cine O video La velocidad De los fotogramas Estás rondando Los 30 29 y algo 24 es el estándar En cine 24 fotogramas 24 cuadros Por segundo Lo que me daría Mucho Mucho Muchos Muchos dibujos Por segundo A ver Quiero usar mi calculadora Rápidamente Para hacer un cálculo Si tengo 18 segundos En cada segundo Tengo 29 cuadros Entonces 18 por 29 Me daría 522 dibujos Distintos Ya les conté Cuanto hay En el video De Ajá 3.522 Dibujos Lo cual es Demasiado Entonces Lo que yo hice Lo que les sugiero Es reducir La velocidad De los fotogramas Para Tener menos cuadros Y Disminuir un poco El tiempo De trabajo Entonces En la línea de tiempo En la parte superior Derecha De este De este rectángulo Que es la línea de tiempo Tenemos este botón Que me permite Hacer cambios En la línea de tiempo Y acá está Establecer velocidad De fotogramas De la línea de tiempo Como les comentaba Lo que me temía Que este video Tiene 29.9 Fotogramas Por segundo Que es mucho Yo lo bajé A 12 Ya les conté Que 24 Es el estándar En el cine Pero Igual Es mucho Mucho trabajo Mucho dibujo En realidad A menos que tenga Un equipo De gente Trabajando Y cada uno Se dividiría Un tosito Yo creo que sería La única opción De avanzar más rápido Pero como estoy trabajando Solo Lo deje En 12 fotogramas Por segundo Le doy ok Se reduce Un poquito De la línea de tiempo Los fotogramas Pero Siguen habiendo 18 segundos Si vemos La animación Si se siente Un poco Distinta Pero Hace exactamente Lo mismo Ahí está el disparo Lo esquiva Dispara Y explota Entonces No hay mucho Si Hay menos fotogramas Pero No se siente mucho La diferencia En la animación Un toque Si no Si somos un poco Exigentes Si se nota un poco Ahora Lo interesante Es esto 18 segundos Por 12 Me da 216 Dibujos Me redujo Más de la mitad Pero me estaba dando 522 Me redujo Más de la mitad Y esto ya es Mucho más razonable O sea Si me pongo En campaña Voy a decir Voy a hacer De 2 a 4 segundos Diarios De animación Por ejemplo 4 segundos 4 por 12 48 dibujos diarios Si se puede avanzar De 4 a 4 4 segundos Por ejemplo Que es lo que quiero hacer Yo llegué a 5 Lo hice en 2 días Entonces Si se puede hacer 4 segundos Un día 4 segundos Otro Para no Pero en realidad También agota Agota y cansa El proceso Entonces así Puedo darle Incluso más detalles Bien Entonces Ya tengo Repitamos Rebobinemos Y veamos Los pasos Que hemos hecho 1. Crear una capa De video Una capa Con el tamaño De video Insertar el video Desde otro Desde el menú Capa Crear una capa De video vacía Para donde vamos A hacer nuestro dibujo Cambiar la velocidad De los fotogramas Ya Hemos cambiado La velocidad De los fotogramas Siguiente paso Antes de comenzar A dibujar La capa del video Bajarle la opacidad Yo le bajo Un 70 80% Para poder dibujar Sobre ella Y que no se vea tan Porque hay sectores Negros Que cuando dibuje No los voy a ver bien Con la capa Que yo estoy poniendo encima Entonces Bajarle un poquito La opacidad Lo he dejado En 80% Otro dato De vital importancia Pónganle Candado Bloqueen esta capa Porque me ha pasado Que mientras he estado Trabajando La he movido Un par de veces Y se me ha descuadgado Todo Entonces he tenido Que volver a centrar Y todo Entonces Bloquearla No pasa nada Sigue siendo La capa de video Solo que ya no se puede mover No le puedo hacer esto Bien Importante entonces Bloquear la capa ¿Qué más? ¿Más nos faltaría Antes de comenzar A dibujar? Ya tengo La opacidad Tengo la capa De dibujo Bajé los fotogramas Entonces Solamente me toca Comenzar a dibujar Y acá Me voy a detener Un minutito Voy a ir A acá Ahí estoy Acá tengo Preparada Mi tableta gráfica Yo sé que he hablado Bastante acerca De la tableta gráfica Esta es la tableta Que yo tengo Hace bastante tiempo Creo que les conté Cinco o seis años Tiene mi tableta Más o menos Bastante tiempo Cinco años Debe tener Sigue siendo Estando operativa Funciona perfecto Y lo que me gusta De esta tableta Que es inalámbrica Completamente inalámbrica Tiene una batería Acá se prende Estoy prendiendo El botoncito Ahí está Si ustedes ven Se aparecen Unos puntitos Luminosos Unos puntitos luminosos A ver A ver A ver Aparecen los puntitos Luminosos Ahí está Ahí sí Dentro Dentro de esa área Es la cual Voy a poder dibujar Tengo acá El famoso Estilus O lápiz De Wacom Que no se carga Funciona solamente Por la presión Importante El estilus El lugar Donde lo guardo Donde lo dejo Depositado Y Otro dato Muy bueno Que Bueno Yo tiempo que no usé esto Pero ahora sí Lo uso Porque sí me ayuda En realidad Sí es bastante útil Este guantalete O este guante De dos deditos Esto me lo regaló La empresa Pablo Que voy a decir Consigo más Para vender O para regalar O sea En algún minuto Que son muy útiles Para trabajar Con todo lo que son Tablets Te permite deslizarte Por la tablet Lo hace más cómodo Sobre todo ahora Que hace bastante calor Y Fluye bastante bien No te llena De grasitud La tablet Porque Está rozando para acá Que también está colchado Está bien Interesante Este guantalete Este guante de dibujo Ahora sí Volvamos a Photoshop Ahí estoy en Photoshop Luego las consultas Y ya Listo Tomo La capa de dibujo Le puedo cambiar No me lo voy a dejar Así Porque quiero ir más rápido Voy a tomar el pincel En realidad el pincel Con color negro Y voy a ver Cómo está configurado Mi pincel Normalmente Yo tengo un pincel Ya grabado Lo voy a guardar Este Lo tengo guardado Tengo un pincel Ya creado Con las especificaciones Que yo necesito Pero normalmente Nosotros tomamos Los pinceles El pincel general Aquí Pincel circular difuso Este Y tiene esa Yo activo Lo que es La presión Normalmente En Photoshop Es este botoncito Que si lo desactivo El pincel Es Muy corriente O sea Me hace siempre El mismo El mismo grosor No me gusta Que el pincel Mantenga un mismo grosor Sobre todo Para este tipo de dibujo Porque todo se va a ver igual Todo se va a ver Con el mismo grosor No le puedo dar Volumen A algunas cosas Entonces En la parte superior Tenemos este icono Que se llama Usar presión para tamaño Entonces Si lo presiono Lo activo Entonces la presión O el grosor Del Del pincel Se realiza Con la presión Es decir Entre más presión Le doy Más grueso Menos presión A borrallitas Suavecitas Ya Esto es importante Entonces Esto lo puedo cerrar Y Comencemos Voy a hacerlo bastante rápido Porque tengo poco tiempo No voy a hacer Tanto dibujo Pero Decidí Por ejemplo Marcar O dibujar En todos los fotogramas El borde Que son las piedras Esta de acá Esta de acá Voy a dejar Si ustedes Quieren Los archivos Que yo estoy utilizando Yo hice una carpeta En Drive Y he dejado Todos los de este año Por lo menos Los pueden descargar de ahí Voy a dejar Estos archivos En el trocito de video Por si alguien Lo quiere utilizar Voy a dejar La separata La separata Me refiero Al pdf Donde di La explicación Acerca de la historia De En hebrea Historia De la rotoscopia Ya Ahí tengo entonces Dibujado El borde De las piedras Voy a dibujar Hay algunos Con tonos Este por acá Por ejemplo No mucho Porque son bastantes Y sería bastante trabajo Dibujar cada piedra Pero por lo menos Ahí las tengo esbozadas Ahora voy a dar Un poco de zoom El zoom también lo tengo acá En la tablet También tengo La herramienta mano En la tablet Así que Puedo dejar el teclado Perfectamente Separado Del dibujo Donde estoy Y olvidarme Y Trabajar ya de frente Solamente con la tableta Ya Estoy tratando De dibujar Las partes principales Porque quiero mostrarles Cómo se pasa Al siguiente Fotograma La idea es que Sea un dibujo Simple Fluido Si me pongo A darle detalles Si me pongo A darle detalles No voy a terminar Nunca El dibujo La idea es terminar En algún minuto Que este proyecto De rotoscopia Llega a ver la luz Que lo pueda publicar Al lo menos En el fanpage O en las historias No sé En algún sitio Que vea la luz Ya Bien Entonces ya tenemos El dibujo número uno De doscientos y tantos Que voy a hacer Siguiente paso Cómo hago el siguiente cuadro O el siguiente dibujo Recuerden que no voy a usar Más capas Más que una sola capa Y acá viene El secreto Voy a Avanzar Usando Estos iconos De la línea de tiempo Y voy a usar Este icono Que es avanzar El siguiente fotograma Entonces presiono acá Y avanza El siguiente fotograma Con el icono Que está invertido Retrocedo El fotograma anterior Entonces voy avanzando De uno Dibujo Avanzo otro Y dibujo Y así sucesivamente Algo que sería bueno Sería tener Una copia Del primer dibujo Para avanzarme O para ver Donde estoy dibujando Para eso Voy a tener que activar Algo que se llama Habilitar papel cebolla Entonces me está mostrando El primer fotograma Más el segundo fotograma Me está mostrando Se nota que está Más desvanecido El dibujo que yo hice Al inicio Del primer fotograma Pero ya sé Por dónde pasó Entonces Para tener Más o menos Una idea Ahora También se puede regular Esto acá En ajustes De papel cebolla ¿Cuántos cuadros Quieres que se vean Antes De dónde estás dibujando O cuántos cuadros Que se vean después? Yo puse solamente Cuadros antes Uno Me obliga A poner siempre Uno y uno Uno antes Y uno después Ok Opacidad 50% Opacidad mínima 25% Modo de fusión Multiplicar O le podemos poner Normal Multiplicar O cuerece demasiado Yo no lo usaría Trama Muy iluminado Diferencia Medio extraño Yo le haría Normal Ok Entonces Estoy ya en el segundo cuadro Y me está mostrando Ahí voy a rayar Para que se note Ah Me está rayando Con ese Con ese modo de fusión Entonces Sí tiene que ser Multiplicar Entonces Ajustes de papel cebolla Modo de fusión Multiplicar Ahora sí Si se fijan Donde dibujé En el primer fotograma Tengo la Tengo el trazo En una posibilidad Más baja No me está ayudando Mucho este Hay días Que a veces Uno toma El lápiz Ya No tengo ya Porque No sé Puede ser Que se esté agotando La pila Aunque la he cargado A veces Lo mejor Es enchufarlo A ver Voy a hacer Un control Z Y voy a revisar Cuanta Tengo 100% De batería Creo que se está Cuando hago video Parece que le gusta Dejarme mal Ya Entonces dibujo Por el costado De la piedra No me dibujo Estoy guiando Por la línea Porque la línea Probablemente ya se movió Porque corresponde Al fotograma anterior Entonces Estoy dibujando Por donde yo veo La piedra No la línea La línea es mi referencia Nada más Trato de no copiarla Porque si no Estaría mal Entonces Sigo por donde se ve La piedra Bueno No tan exacto Pero por lo menos Trato de De seguir Voy a dibujar Un par de fotogramas Más Para que se hagan Una idea De cómo es el proceso Como es Si solamente Estoy dibujando Las líneas Entendrían Entenderán Ahora Por qué Es tan lento Este proceso Espero terminarlo Quiero verlo Terminado Quiero ver Qué tal Se ve Todos Los 18 Segundos De esta escena Terminados A ver Qué tal Funciona Y obviamente Publicarlo A ver Qué opina La gente Seguramente Lo van a criticar La gente Critica todo Pero no entiende A veces El esfuerzo Que tiene Horas de trabajo Yo ya he dedicado Un par de días A esa animación Y apenas llevo Cinco segundos De 18 Entonces He pensado Eso Pero también Llega un momento Que uno se agota Se agota La mano Dibujar Se agota un poco Hay un cansancio Visual Pues prácticamente Uno está haciendo Como lo mismo Repetitivo Entonces Se agota Así que Por eso decidí Avanzar De 4 segundos De 2 o 4 segundos Diarios Para poder hacerlo Y terminarlo Para poder agregarle Más detalles Quiero agregarle Un poquito de color Bien Veamos Entonces Yo tengo El primer dibujo Y el segundo dibujo Y así sucesivamente Vamos a hacer Uno más Antes de ir A las consultas Y preguntas Vamos por el último Un poquito De zoom Recuerden que el zoom También lo tengo Lo tenemos En 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 Normalmente Tengo Consultas De Gente que me dice ¿Va a ir la pena En el agua En En realidad Sí Hacer esto Con el mouse Sería bastante Impreciso No podía darle La presión Siempre sería El mismo Tipo de grosor. Ustedes vieron el pincel que tenía como prueba al inicio, que era un pincel continuo, no tenía volumen, o sea, siempre era el mismo grosor, no podía hacerlo más delgado, más grueso. Primero, con el más voy a tener eso. Segundo, me voy a cansar más, con el más agotador hacerlo con todo a la mano. Y la Wacom obviamente me acelera el trabajo, a pesar de que esto es un trabajo bastante lento. El trabajar con la Wacom por eso lo escogí, lo acelera, lo hace un poquito más rápido que hacerlo todo con mouse. Así que la pregunta es ¿vale la pena? Sí, siempre. No solamente para hacer este tipo de trabajo, sino que para todo. Yo lo uso para retoque, trabajo con Illustrator, trabajo mucho en Photoshop. Ahora estoy trabajando, volviendo a hacer más ilustraciones, así que sí, vale la pena. Es una inversión que el día de hoy en diseñador sí o sí lo voy a tener. No basta con tener un mouse. Y a veces, he visto gente que trabaja con mouse malísimos todavía. De mala calidad. O sea, hay que invertir en buenos, en buenos equipos. Y ya sé que me han decido hoy, pero los tiempos estamos en crisis. Bueno, pero no siempre estamos en crisis. Por lo menos yo les conté esta Wacom la compré hace bastante tiempo y me ha ayudado bastante. De hecho, no pienso venderla, no deshacerme ella. A menos que tengo una, adquiero una Syntic. Cosa que no lo voy a hacer por ahora. Pero si tuviese una Syntic, me atrevería a vender la mía, esta tablet. Bien, ya tengo entonces uno. A ver, veamos. Uno, dos, tres. Uno. Este es el primero, el segundo y el tercero. Es un proceso muy lento. Voy a dejarlo ahí. Quiero mostrarles nuevamente. Voy a sacar el guantecito, pero en realidad ya no voy a dibujar más. Quiero mostrarles el proceso. Los que ya tengan tables también traten de hacerse estos guantecitos, que lo son todo para todo el proceso. Yo lo uso mucho tanto como para la Wacom, como también para el iPad, que ya estoy trabajando bastante con el iPad. Y ahí sí, obviamente, es más útil todavía. Este guantecito ahí tiene su bolsita, se guarda, se puede lavar con detergente suave. Ya cuando esté bastante sucio. Hay varias marcas. Esto me lo regalaron de mis amigos de Pablo. Voy a ver si puedo conseguir más de estos para sortear. Hablamos el que ya está avanzado. Cosas que yo he hecho. Por ejemplo, le agregué la barrita de cine, la barrita negra de arriba abajo, si no me queda en un espacio vacío. Le agregué un color distinto al blanco. Un marrón le agregué. Y ahí está mi dibujo. Ahí está la manito, lo que estaba haciendo recién. Y si avanzó suavemente, ahí se está moviendo, se está levantando, se levanta, molesto. Se levanta. Y ahí aparece la espalda. Esa es otra parte de la escena. Hay humo. Y aparece el tanque a lo lejos. Ahí está. En esa parte voy. Veámoslo en animación normal. Ahí está. ¿Cuánto tiempo llevo? Un poquito más de 5 segundos. Ahí voy. ¿Cuántos dibujos son? Había que multiplicar 5 por 12. 5 por 12. Y tengo 60 dibujos recién. De 200 y algo. 220 creo que dan. Ahí tengo entonces lo que he avanzado. Así que, bueno, voy a ver si hoy día puedo llegar al minuto 8. Ya llevo 5 o 3 segundos más. Sería hasta el segundo 8. Lo que sería bastante interesante. Que es justamente... A ver. Ese es el segundo 6. Se pone de pie. Hasta el segundo 8. Básicamente se ve de espalda. No se ve mucho. Ahí en el segundo 8 ya le dispara. Pasando el segundo 8. El tanque dispara y esquiva el misil. Así que se ve interesante. Me gusta mucho esta escena. Me parece que es bastante icónica. Por eso la elegí. En el segundo 10 recién va a disparar el de vuelta. Pensé que me das menos tiempo. Pero bueno. Eso es lo que he podido avanzar. Ahí va. Miren. Con el video encima. Espero terminar. Bueno. Voy a cerrar.